Después del traspiés de la Haya, Congreso insiste en proteger todas las fronteras de Colombia. Las fronteras con Ecuador y Venezuela enfrentan problemas de seguridad e infraestructura. El senador Hechem trabaja en su ciudad Neiva para que haya mejor transporte para sus habitantes. Llegará el transmilenio a la capital del Huila. La movilidad Neiva es bastante complicada, hay muy poca cultura. Acuerdo comercial con Venezuela reemplazaría ventajas arancelarias de la CAN. ¡Qué tristeza! En Bogotá hay un déficit de un millón de árboles. El Congreso tramita un proyecto para reforestar la ciudad. Desde Yopal, las voces de los colombianos, la gente dice desde esta linda región del país. Yo les pido a los señores congresistas que aquí en el Casanare hay mucho desempleo. Las regalías, el matoneo y la problemática de basuras en Bogotá fueron los temas que trataron en las comisiones quinta y sexta del Senado. Bien, para contar, los senadores se confesaron de las cosas que les faltó hacer en el 2012. Espere detalles. Cuidarnos y hacer ejercicio hubiese sido importante. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Una mirada a las zonas fronterizas de Colombia pidieron los senadores al gobierno nacional. Estuvimos en los puntos limítrofes de nuestro país, donde sus habitantes exigen igualmente atención a sus necesidades y protección de su territorio. Muy preocupante. Así resume usted, senador, la difícil situación que enfrenta actualmente su departamento norte de Santander en la frontera con Venezuela. La depresión económica hace que la situación económica cada día, la situación de seguridad cada día sea más grave y se requiere más la presencia del Estado. En la frontera con Ecuador la situación tampoco es fácil. Nariño presenta problemas de orden público y de falta de infraestructura. Pero también es un sector de dificultades por el tema de contrabando, por el tema de tráfico de armas y también porque realmente no se ha desarrollado la infraestructura, especialmente por el gobierno colombiano. Por esta razón el Senado se ha llamado al gobierno con el fin de que se cumplan los planes especiales para generar desarrollo en las fronteras. El Huila trabaja en el mejoramiento de la movilidad en su capital Neiva. Un sistema integrado de transporte como el de Bogotá es la solución. ¡Qué trancón! Esta es la frase que pronuncian a diario los habitantes de Neiva, quienes se quejan porque la situación de movilidad es cada vez peor. Me da tristeza porque soy huilense, pero realmente falta mucha cultura ciudadana. La movilidad en Neiva es bastante complicada, hay muy poca cultura, los señores de las motos, también servicio público, hay un desorden tenaz y me parece muy bien los últimos demáforos que se están colocando. Parece que si no se insiste en la educación ciudadana, eso va a ser imposible solucionarlo en la ciudad de Neiva. Sin embargo, el senador Jorge Eduardo Géchen anunció que este problema sí va a tener solución. El gobierno nacional está comprometido en el tema, ya el alcalde de la ciudad de Neiva logró reunir todos los requisitos y está toda la documentación en planeación nacional. Este proyecto de movilidad financiado por el gobierno nacional y local les mejorará la calidad de vida a los habitantes de Neiva. Un acuerdo comercial entre nuestro país y Venezuela otorgará preferencias arancelarias a los productos de ambos países. Estuvimos con los comerciantes de Cúcuta. A los comerciantes de Cúcuta no les fue nada bien. Sus ventas disminuyeron significativamente porque los venezolanos compran cada vez menos. La gran mayoría de los cúcutaños que nos están yendo ahora es para Venezuela. Anteriormente los venezolanos venían a cocernos las compras en Cúcuta y ahora es todo lo contrario. Cúcuta ha sido en la habitina por mucho tiempo la más vendedora del país y en este momento estamos pasando una situación bastante difícil en la parte económica. Al bajar el bolívar se han incrementado las bajas de ventas, se ha desminorado todo el comercio. La esperanza de la difícil situación económica que enfrentan los comerciantes en la frontera está en el acuerdo comercial con Venezuela. El alcance parcial lo que busca precisamente es reglamentar todas las negociaciones que se adelantan con la hermana República de Venezuela. El acuerdo se comenzará a debatir en marzo en la Comisión Segunda del Senado y su objetivo es brindarles ventajas arancelarias a los comerciantes de ambos países. Un millón cuatrocientos mil es el déficit de árboles en Bogotá. La contaminación, las plagas, la construcción de vías y de propiedad horizontal es el motivo de este desastre natural. Desde el Congreso un llamado por la naturaleza. Una propuesta del senador Carlos Baena pretende arbolizar las zonas urbanas para solucionar el déficit existente. Un apoyo muy grande del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Agricultura y un compromiso político de los gobiernos locales. Los ciudadanos aseguran que el progreso ha dañado la naturaleza. Y solo edificios y solo construcción y solo cemento y la naturaleza, la tierra. El progreso requiere apropiación de recursos pero deben encontrar una manera en la que se pueda aprovechar de mejor manera los recursos. Desde Yopal en el Casanare tenemos La Gente Dice. De Yopal en el Casanare es para pedirle al Congreso de la República que por favor nos generen empleo, que estamos sin empleo, estamos reduzcándonos, necesitamos, es un buen trabajo. Yo le pido a los señores congresistas que aquí en el Casanare hay mucho desempleo, para que ellos miren, apoyen una ley, que exista una ley sobre el desempleo. La gestión de la inseguridad que la estamos viviendo y la estamos viviendo casi en carne propia de verdad. La minería, la extranjerización de tierras, mujer rural, son los temas fuertes que se desarrollaron en la Comisión Quinta en el periodo pasado. En NS Noticias les tenemos el balance de los puntos principales de estas iniciativas. Minería, debates de control político sobre el tema de Cerro Matoso, cambio climático, en especial la sequía, fueron temas fuertes que se discutieron en la Comisión Quinta del Senado. Se aprobaron proyectos de ley de enorme trascendencia, como el de las mujeres rurales, como temas relacionados con la seguridad alimentaria, la prohibición de la extranjerización de la tierra. Los temas que seguramente marcarán la agenda del próximo año son, ley de desarrollo rural, es el tema prioritario y número uno en las mesas de negociación en La Habana. Y seguramente vendrá al Senado de la República una iniciativa por parte del gobierno que genere un gran desarrollo del sector rural, como lo queremos todos. Código de minas. Que responda a los desafíos de un país que cada día tiene una mayor vocación minera, pero que requiere una legislación muy rigurosa en los temas de seguridad industrial. Reforma las corporaciones autónomas regionales. Hoy por hoy, no solo las corporaciones autónomas regionales, sino el Ministerio del Medio Ambiente y todos los actores que tienen que ver con el tema ambiental requieren una nueva legislación. Sin embargo, este periodo no fue suficiente para definir otros temas como... Por los cafeteros que están pasando una de las peores crisis, así el gobierno nacional no lo crea, pero esta vez lloran y lloran de verdad. En la Comisión Sexta estuvieron los debates sonados como el 4G, las basuras en Bogotá y las concesiones viales, entre otros temas. Los proyectos más importantes que se discutieron y aprobaron en la Comisión Sexta fueron... Digamos, en los descansos van con niños más grandes y no se empiezan a buscar y a decirnos groserías y a pegarnos. No más maltratos físicos, verbales y psicológicos. Evitar el monopolio en telefonía celular para que los usuarios tengan un mejor servicio. Lo que busca es coherencia en materia de regulación en lo que tiene que ver con los mercados de los servicios públicos. Con el tema del aseo, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá y allí hay otros debates también fundamentales e importantes. Proyectos como veedores para pasajeros de servicios públicos, acceso a la tecnología para personas invidentes y la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial serán prioridad en el próximo periodo legislativo. El Senado de la República. Por la salud de los colombianos. Por las víctimas. Por mayor inversión social. Por una pensión digna. Por la paz. Por las mujeres maltratadas. Por los niños. Por la justicia. Por la libertad. El Senado, responsable con los colombianos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gob.co Estamos atentos a sus comentarios. A continuación, más información en NS Noticias. El pasado 4 de octubre, la Comisión de Regulación en Salud incluyó en el plan obligatorio Misoprostol. Un medicamento utilizado para tratamiento de úlceras gástricas, pero también para interrupción de embarazo. Queremos que las entidades correspondientes nos aclaren y le aclaren, por supuesto, a todos los colombianos cómo fue que se llevó a cabo. Hay gran preocupación que este se convierta en un medicamento de fácil acceso y que no se le dé el uso adecuado, como ya comenzó a pasar. Puede generar también en las mujeres, muchas de ellas pueden creer que es un medicamento que pueden adquirir y que pueden usar de manera casi que automedicada. Misoprostol es una molécula que se desarrolló inicialmente para el tratamiento de la enfermedad acidopéptica, es decir, para la gastritis, para la úlcera. Por eso se le hace un llamado a las mujeres colombianas. Misoprostol solo puede ser utilizado bajo supervisión médica, de lo contrario puede ocasionar grandes hemorragias. En el Senado se proponen modificaciones a los símbolos patrios. Camila Nogales nos cuenta cómo serían esos cambios y por qué. La propuesta del senador Efraín Cepeda pretende sacar a Panamá del escudo nacional y reemplazarlo por San Andrés. El congresista argumenta que esta es una forma de manifestar solidaridad con los raizales y ratificar la pertenencia del archipiélago a nuestro país. De manera que si queremos mostrar Mar Caribe, pues qué mejor que poner a San Andrés su archipiélago allí en el escudo y por supuesto eliminar a Panamá que no es nuestro. De otra parte, el senador José Iván Clavijo propuso corregir y modificar la sexta estrofa del himno nacional. Quiere hacer justicia con el hombre más importante que ha tenido Colombia, Francisco de Paula Santander. Por eso se quiere corregir el himno para que se incluya el nombre de Santander y además hacer una corrección gramatical. Diría Bolívar Cruz Alande, que riega dos océanos, espadas cualcentellas, fulguran en Junín, centauros indomables ascienden de los llanos y Santander en cabeza de la epopeya al fin. Ambas iniciativas serán debatidas en el Congreso de la República durante el próximo periodo legislativo. Las noticias positivas aquí en NS Noticias. La iniciativa es un reconocimiento a los años de trabajo y aportes realizados por quienes se pensionan para que no pierdan el privilegio de la recreación. Lódico, que ellos tienen todo el derecho porque trabajaron y se ganaron esos beneficios. Esto debiera de existir desde hace mucho tiempo atrás. Debemos proteger a nuestros ancianos en todos los sentidos, ya que laboralmente ya cumplieron una etapa y nos dieron mucho. Con presentar el carnet de pensionados en la caja de compensación a la que estuvieron afiliados, obtendrán los beneficios de la misma sin pago alguno. Lo único que un pensionado utiliza es el cloro, porque la entrada tiene que pagarla, el servicio restaurante tiene que pagarlo, lo que se consume tiene que pagarlo. De tal manera que no es justo que por el 2% de su mesada pensional le estén cobrando el cloro que consume en la piscina. El pensionado, retirado o jubilado deberá acreditar su supervivencia cada tres meses ante la respectiva caja de compensación de manera personal o a través de constancia notarial. Desde la heroica, sus habitantes hacen sus peticiones al Senado. Esto es lo que la gente dice en el Corralito de Piedra. Que sigan trabajando y trabajando, porque aquí lo que se necesita es empleo, empleo, empleo a las mujeres cabeza de hogar, o sea, es increíble todo lo que pasa en esta ciudad. Necesitamos que el Congreso, el Estado genere más empleo para las mujeres. Tenemos derecho a ser mujeres capacitadas. El medio ambiente como una empresa comunitaria para que desde el seno de los barrios, el más ínfimo, comencemos a rescatar cuerpos de agua, parques, zonas verdes. Tener en cuenta todas las capacidades de la mujer y no solamente de la mujer, sino de todo el mundo en general, porque todos somos seres humanos y que no se queden ahí en el papel, que los lleven a cabo, que los lleven a obras. También hay peticiones de familias por la pronta liberación de seres queridos privados de la libertad. El secuestro, un drama que no termina en Colombia. Esta es la historia de una de las muchas familias colombianas marcadas por el fantasma del secuestro. Eso hace 13 años, 10 meses, 20 días. Eso sucedió el 11 de febrero. Enrique Márquez, más conocido por sus amigos como Quique Quique del Alma, fue secuestrado el 11 de febrero de 1999. Nosotros hemos tenido las noticias, pero por terceras personas que han estado con él y otras personas que lo han visto así, pero directamente no. Ya van 13 años de lo ocurrido y sus padres continúan esperándolo junto a su colección de osos, sin perder la esperanza que en cualquier momento Quique los sorprenda. Por eso en sus oraciones lo encomiendan a la Virgen de la Flor Mística. Dolor, cuando se encuentra en la mesa, en la silla vacía, esperando al ser ausente, pues que mantengan esa fortaleza. Otros temas del Senado a continuación en NS Noticias. Imágenes como esta son el pan de cada día en las calles colombianas y se convierten en un peligro para los transeúntes. Horrible, una vergüenza para esta séptima. Un peligro para los niños, para todo el que pase por acá. Para ser un patrimonio cultural está muy abandonado, o sea, como está ahí o la arreglan o la tumban. El Senado trabaja en un proyecto para demoler o finalizar las obras que no cumplan con las condiciones técnicas necesarias. Tomar una decisión o se terminan o se demuelen, porque son un desgaste del heraldo público muy significativo y un riesgo para los ciudadanos. La demolición solo podrá ser ordenada en casos de ruina o grave amenaza a los derechos fundamentales o colectivos, debidamente evaluada por un experto en obras. Sus problemas e inquietudes en NS Noticias y el Canal Congreso. Participen, la gente dice. Que nos apoye a las personas en situación de discapacidad. Que hubiera más seguridad. Y que nos saquen de la guerra nosotros como campesinos. Y como así, donde los senadores responden a sus dudas. Senador, ¿cuáles son los productos de la canasta familiar que no van a tener IVA? La canasta familiar no se toca. ¿Qué va a pasar con la medicina prepagada? ¿Le van a aumentar o qué va a pasar? En la medicina prepagada van a estar beneficiados aquellos usuarios porque se les va a bajar el impuesto. Somos un Senado de puertas abiertas. Le preguntamos a los colombianos a qué temas le sacan tarjeta roja, amarilla y cuál es la figura de la semana. Cancillería. ¿Por qué? Porque no nos defendió contra la corte de la Haya y nos quitaron territorio marítimo. Le sacó tarjeta roja a la Contralora por la mala inversión que está haciendo en el nuevo edificio de la Contraloría. El alcalde. ¿Por qué? Porque creo que no está haciendo las cosas bien. La figura es la Subdirección de Comercio Exterior de la DIAN, que está asumiendo el control de las operaciones que se están desarrollando en el marco del TLC con Estados Unidos. La figura del alcalde. ¿Por qué? Por la inclusión que tiene con el programa de los recicladores para el aseo. A continuación, los temas para contar con nuestra directora Azucena Lievano. De regreso a sus labores, los senadores nos revelaron qué les faltó por hacer en el 2012. Un poco más de tiempo para cuidarnos y hacer ejercicio hubiese sido importante. Por supuesto, no faltaron los que dejaron proyectos importantes que no pasaron en la legislatura anterior. Muchas cosas todavía, algunos proyectos que en caso en nuestro trabajo no pudieron hacer tránsito en el Senado de la República, pero que fundamentalmente ahí van caminando. La senadora Miriam Paredes dice que fue mucho lo que quedó en el tintero. Creo que se cumplió una etapa, se cumplió una meta. Trabajamos desde la Comisión Segunda con mucho esfuerzo. A su turno, la senadora Claudia Wilches, quien ha trabajado mucho por los temas de salud y los temas sociales, dice que retomará lo que le quedó por hacer. Me faltó sacar dos leyes bien importantes que me hubiera gustado sacar aquí en el Congreso. Esperemos que en el próximo mes de marzo podamos impulsarlas, que son bien importantes. La senadora Marisa Martínez dice que retomará los temas de su región. Lograr haber concluido el trámite de unos proyectos de ley en los que creo firmemente que vamos a contribuir a que los colombianos vivan mejor. La próxima semana, más temas para contar. Viene hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!